Esta es una parte de la visión de la España actual, creada en buena manera durante la segunda mitad del siglo pasado. ¿Quién hubiera pensado a finales del siglo XIX o ya muy empezado el XX, que España acabaría un día por ofrecer estas imágenes? Para conseguir este espectacular desarrollo han tenido una especial relevancia las obras públicas realizadas a lo largo del siglo XX. Yo creo que las obras públicas podrían resumirse en aquello que se decía en tiempos de Felipe II de que es remediar los defectos de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza unas veces es benéfica pero otras veces causa terremotos, avenidas en los ríos y se lleva a las personas que los cruzan. De manera que es un poco poner al servicio del hombre el ingenio del propio hombre. Las obras públicas son las infraestructuras que la administración construye en una ciudad o en un territorio para el desarrollo de la vida de los ciudadanos. Y desde luego también a todo lo que tiene que ver con los regadíos, fundamentalmente con todo el inmenso caudal de esperanzas que en España había desde tiempos muy lejanos para incrementar en la España seca, que es la mayor parte del territorio, pues la capacidad de regadío y por lo tanto el cambio de cultivos. Lo único es que hoy día los problemas son distintos pero en su momento es importantísimo. Es decir, hay que pensar que estamos hablando en esa época de una sociedad completamente agraria en la que el peso de la agricultura, digamos, en la vida, en la renta, en todo es muy importante y por consiguiente lo que se contempla es, digamos, esa mejora. La sequedad general de España y especialmente de una gran parte de ella, la falta de cauces fluviales suficientes, la forma en que los existentes no eran bien utilizados y canalizados, los monocultivos y la carencia de riegos, siempre preocupó a los españoles. Pero fueron los regeneracionistas del siglo XIX quienes pusieron el dedo en la llaga. Para ellos la pobreza de España, su gran diferenciación con Europa, estaba basada en la gran despreocupación de los gobiernos por este problema y otros que hacían necesaria una pronta regeneración de nuestro país. Era la generación de hombres como Joaquín Costa. Esta aspiración fundamentalmente cuaja en el último tercio del siglo XIX, fundamentalmente también en la figura de Joaquín Costa, que reclama del Estado el papel de organizador y de pagador de esas obras públicas. Por lo tanto, es un deseo de equilibrar mejor, es un deseo de potenciar zonas que con un poco de regadío pueden ser enormemente más productivas. Eso es un deseo económico, social, político. Yo pienso que efectivamente es una visión de futuro la que tienen, lo que pasa que no la podemos juzgar desde hoy. El regeneracionismo, el mensaje es que tenemos que colocarnos a la altura de un país moderno, a la altura de un país europeo, etc. Con tan débil armazón científico-económica que afortunadamente nadie siguió los mensajes de los regeneracionistas, porque además querían tener cosas, programas, etc. Pero eso cómo se tenía que financiar, a costa de qué, qué opciones había, nunca las dijeron claras, etc. Todos los sueños de costa se aplican en el plan Gasset de 1902. Rafael Gasset, que es ministro de Fomento el año 1902, declara que el asunto de los regadíos, por primera vez en la historia, el Estado lo asume como una responsabilidad, como una necesidad. Pero es un plan magnífico, pero que no tiene un apartado presupuestario, es decir, ¿qué haríamos si tuviéramos dinero? Los capítulos del presupuesto en ese sentido eran minúsculos, fueron minúsculos. No había realmente, lo que podríamos decir, una política de obras públicas en ese periodo que me está diciendo usted, de comienzos del siglo XX, o sea, yo sospecho que me plantea de la restauración, hasta que en el XXIII termina la restauración. Bueno, hubo el intento de Gasset y se acabó, y no hubo más. Hasta que la hacienda no tiene capacidad de atención a estas obras públicas, la situación es más bien un círculo vicioso negativo. Es decir, no se alcanza a poder dedicar más dinero a obras públicas y en especial a las hidráulicas. Lo que pasa entre el año 1900 y el comienzo de la guerra civil, 1966, no es un periodo perdido, pero la inestabilidad política de los gobiernos, hay decenas de gobiernos, pues hace que no haya un seguimiento permanente que pueda hacer fructificar todos esos proyectos. España empieza el siglo con un sistema típico liberal oligárquico, con un sufragio universal establecido, pero con también establecido un fraude que finalmente deslegitima el sistema, porque las elecciones realmente no tenían consecuencias. Tenía mayoría parlamentaria el partido al que el rey le había confiado la presidencia del gobierno y el decreto de disolución. Siempre ganaba ese partido. Por tanto, había una falsificación del procedimiento electoral y, por tanto, una democracia falseada. Claro, lo que pasa es que las obras públicas no tienen ideología. En las obras públicas no hay clase de religión. Es decir, este país o cualquier otro país sería un caos si unas públicas iniciadas por un gobierno de determinado signo, al asumir el poder, otro gobierno de signo contrario, pues dijeran donde se ha dicho, donde dije, digo, digo, Diego, y donde lo que nosotros hicieron, yo no lo continuo. No es mi partido hace esto y el contrario hará lo contrario. No. Se entiende que son obras que desbordan lo partidista y que el Estado debe asumir, sea el gobierno que sea. Si no existiera esa continuidad en la obra pública, porque la tierra sobre la que se trabaja es la misma, no habría continuidad en un país. Esa continuidad se vio interrumpida por dos eventos que tuvieron consecuencias decisivas en la vida económica y social del país. Estos eventos fueron la Primera Guerra Mundial y la guerra entre España y Marruecos. A partir del 14, la neutralidad española en la Guerra Mundial va a producir un efecto de expansión económica. La Primera Guerra Mundial lo que acabó significando fue que para todo un grupo empresarial español existió un aumento de rentas enorme que inmediatamente se propagó a los obreros que estaban vinculados con esas situaciones concretas. No a todos los obreros, si no, no entendería usted por qué se produjo la famosa huelga general del XVII. No a todos los obreros porque la situación de escaseces que se generaron, de escaseces de todo tipo, pues se encareció los productos y también porque muchos productos españoles en el extranjero se cotizaban lo suficientemente altos como para que compensase que saliesen estos productos. Y entonces ese encarecimiento generó todo un grupo social muy castigado. En Marruecos iban los que no tenían recursos, mientras los soldados de la burguesía o de las clases altas pagaban su cuota correspondiente y se libraban no solo de ir a Marruecos sino incluso del servicio militar. Desde ese punto de vista Marruecos adquirió una importancia extraordinaria. Tuvo un desgaste económico muy considerable. En Marruecos se invirtió mucho dinero. El impulso del nuevo siglo y la aparición de nuevos materiales como el hormigón armado hacen que se realicen importantes obras públicas en este periodo. Una de las más significativas es el Embalse del Chorro, sobre el río Guadalhorce, en Málaga. Es una ingeniosa obra ideada por Rafael Benjumea y construida en 1923, que impresionó a Alfonso XIII y por la que le concedió el título de conde. También se llevaron a cabo otros proyectos como los metros de Madrid y Barcelona, pero sin embargo aún quedaba mucho por hacer. Mientras en Madrid contaban con 370 litros de agua por persona y día, en Cádiz no llegaban a 27. La mortalidad por causas de salubridad, que en países de nuestro entorno como Inglaterra era de 19 personas por cada mil, en algunas ciudades españolas llegaba a ser de 50 por mil. La restauración ha fracasado. Las quejas populares, las revueltas sindicales, los años de sequía que provocan el que cientos de miles de campesinos abandonen los campos y busquen trabajo en las ciudades. La situación de enfrentamiento popular, que llega incluso a la utilización del pistolerismo por todos los bandos, hacen que la monarquía se vea acuciada desde diversos frentes. En esa situación Alfonso XIII acepta el golpe militar. Él mantiene su cargo de rey, pero el gobierno lo dirige Miguel Primo de Rivera. ¿Cómo se llega a esta peculiar situación? ¿Quién es Miguel Primo de Rivera? En 1923, cuando Primo de Rivera accede al poder, la situación de España era ingobernable. Entonces, se llega un poco como resultado precisamente del enfrentamiento entre los políticos y los militares y del fracaso de las instituciones, el rey ya no tiene más opciones que o dimitir o darle el poder clara y explícitamente a un general como era Primo de Rivera. Porque no tenía otra salida. La economía española es tan típica de presión. Y Primo de Rivera lo que actúa es empleando un modelo keynesiano sin saberlo. Porque va a emplear las obras públicas y eso va a reactivar el conjunto de la economía española de manera extraordinaria. Parece como que el siglo XX y la expansión económica y la transformación económica en España no empieza hasta los años 60. No es verdad. Empieza en los años 10 y a un ritmo muy fuerte. Pero las grandes obras públicas son de un periodo muy concreto. El periodo de Primo de Rivera. ¿Y por qué? Pues porque se hacen unas inversiones masivas a las que España no había estado acostumbrada nunca. Comparativamente hay que ir a Carlos III, pero las obras de Primo de Rivera son por miles de millones de pesetas ya en muy poco tiempo y se nota. El país lo nota. En ese tiempo las ciudades españolas doblan la población. Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia. Es decir, que hay una expansión de ciudades que le mete una inyección muy fuerte al sector de la construcción. El dictador tiende a hacerse simpático porque tiene mala conciencia. El dictador suprime las libertades, los derechos civiles y tiende psicológicamente a compensar esto con una imagen favorable. Por eso es muy significativo de las dictaduras que durante casi todas las dictaduras hay grandes obras públicas. El dictador está preocupado por hacer obras que vayan, según su entendimiento, al bien común. Entre los personajes políticos que destacan en los gobiernos del general Primo de Rivera están los ingenieros Manuel Lorenzo Pardo y Rafael Benjumea Burín, más conocido como Conde de Guadalhorce. Hubo una combinación de un político, el Conde de Guadalhorce, que era ingeniero de Caminos, y era muy amigo de otro ingeniero de Caminos, Manuel Lorenzo Pardo. Lorenzo Pardo es un técnico. Lorenzo Pardo es un hombre, es nacido en Madrid, pero muy afincado en Zaragoza, un hombre que es enormemente culto, pero es un técnico. Es decir, él es el que sabe qué cauce conviene hacer, cuánta cabida pueden tener los pantanos. El Conde de Guadalhorce es un político. Fundamentalmente es un hombre que, diríamos, que sabe vender el producto a los presupuestos del Estado, que sabe conseguir esos. Es decir, Lorenzo Pardo dice, ¿qué necesito? Y Guadalhorce dice, exijo que se implante este presupuesto. Lorenzo Pardo, Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero de Caminos también, pues llega a la conclusión de que hay que aprovechar las cuencas fluviales integralmente, sobre todo en un país como España, de escasas precipitaciones en la mayor parte de su suelo. Y entonces llega a la conclusión de que la clave está en la cuenca fluvial, el Ebro, el Duero, el Tajo. Manuel Lorenzo Pardo señala al Conde de Guadalhorce que los regadíos no son lo único que sale de un río. Un río sale de él, en principio regadíos, pero también energía, también abastecimiento de agua para las zonas urbanos industriales, pero también el agua se necesita en muchas situaciones para el transporte, agua de alquivir, zonas del Ebro. El agua se necesita para cambiar el paisaje, ahora diríamos, por ecología, etc. Entonces solo era para mejorar zonas turísticas, para cambiar el paisaje, para hacer plantaciones especiales, bonitas, etc. Nacen las confederaciones hidrográficas, que en gran medida van a ser las impulsoras después de las obras públicas. Primo de Rivera, dentro de esa política de obras públicas, el motor de explosión había llegado y consideró que España tenía que tener una red de carreteras, por supuesto radial como siempre era, y de luego unida con círculos concéntricos, que fue el llamado Circuito Nacional de Firmes Especiales. ¿Qué debería financiarse? ¿Con qué? Con deuda pública. El déficit, el déficit que era el que aumentaba la acción de acuerdo con el modelo keynesiano. El Circuito de Firmes Especiales es una concepción extraordinaria de la dictadura de Primo de Rivera también. La pavimentación de los viejos caminos reales, que he citado antes, significa que España por primera vez va a tener una red ya adaptada a la motorización de la economía, el crecimiento del parque automovilístico, que se hace muy rápidamente. Ese famoso plan que hace que, por ejemplo, personajes aficionados a los coches como Le Corbusier, hace un recorrido en España por el plan de circuitos especiales, que son las primeras carreteras asfaltadas, y escribe a su regreso a Francia que las carreteras españolas son las mejores del mundo. Lo cual, desde luego, no era así, pero sí las que él recorrió, que eran las principales de los circuitos especiales. Segunda cuestión. Los ferrocarriles estaban arruinados, pero esa ruina de los ferrocarriles hacía que se retrasasen, que tuvieran unas condiciones técnicas muy malas, y fue la creación de una entidad nueva, el Consejo Superior de Ferrocarriles, con un tinglado para construir las nuevas líneas, o sobre todo, mejorar las anteriores, tener material nuevo, locomotoras, vagones, etc., adecuado, y eso fue la caja ferroviaria del Estado. ¿Con qué se nutría? Con deuda pública. A principios del siglo XX, el ferrocarril es un ferrocarril privado, con grandes dificultades financieras. La historia del ferrocarril en España es la historia de sus dificultades financieras. El general Primo de Rivera llega a la conclusión de la necesidad de hacer un rescate de las compañías ferroviarias y llevar a cabo lo que, en otras palabras, se podría decir que era una nacionalización. En realidad es una época brillante desde el punto de vista de las obras públicas. Es decir, hay que pensar que durante esa época se producen por primera vez unos avances significativos, importantes, en la mejora de la red viaria, por lo menos de la red viaria principal. Se construyen muchísimas obras hidráulicas, se desarrolla, por primera vez, la energía hidroeléctrica a gran escala y, en definitiva, yo diría que es una época brillante que tiene como contrapartida no en las obras públicas, sino, por ejemplo, que esas inversiones, digamos, estatales, van mucho a las obras públicas y, por ejemplo, a la educación. Es decir, pasaría un poco lo contrario en la República. Para los 140.000 vehículos que había en España al final del mandato de Primo de Rivera, fue una época dorada. Partiendo del kilómetro cero de la red radial que se había construido y que se situó en la Puerta del Sol de Madrid, un coche podía recorrer los 500 kilómetros que separan Madrid e Irún en tan solo ocho horas. Otros hitos importantes fueron la red de paradores nacionales, las exposiciones de Barcelona y Sevilla y la Ciudad Universitaria de Madrid. El fin de lo que se llamó la orgía constructora y, por tanto, lo que entonces se decía han llegado las vacas flacas ahí cuando la dictadura ya no puede sostenerse entonces lo que se ve es que ha quedado un vacío político y que con la dictadura se hunde la monarquía. La dictadura resolvió unos problemas pero creó problemas mayores de los que resolvió. Y el gran problema que creó fue el del vacío político en que dejó a la monarquía. El año 29 y el año 30 contra la monarquía están los militares. Contra la monarquía está la clase media intelectual, profesional la prensa, los medios de comunicación en las universidades que hay que cerrar las universidades está la clase obrera que empieza a sentir los efectos de la crisis y lo que todo eso va produciendo es un sentimiento antimonárquico que al final se va a expresar como una aspiración a la república. Todo parecía preparado para que se produjera un cambio de régimen. Los partidos monárquicos desacreditados, los movimientos obreros y sindicales en aumento, el descontento general, la necesidad de participación de las nuevas clases sociales, la presión de los intelectuales. La consecuencia fue la llegada de la república. La república llega inmediatamente después del crack de Nueva York en 1929, que es un crack que va a tener efectos muy adversos en toda la economía europea. Es decir, en los años 30, 31, 32, 33, son los años de mayor crisis mundial económica en el siglo XX. Y eso, claro, pues repercute en que la república tiene un mal momento exterior, tiene un mal momento interno y no tiene suficientes recursos, por ejemplo, para asumir una obra pública impresionante, que es toda la reconstrucción del sistema agrario, la reforma agraria. Indalecio Prieto nació en Oviedo en 1893. Gran parlamentario realizó una gran tarea como ministro de Obras Públicas. Sorprende a todo el mundo el gran trabajo que llegó a ejecutar y proyectar siendo ministro de Fomento en menos de dos años. Continuador, en cierta manera, del conde de Guadalhorce, prosiguió muchas de las obras iniciadas y proyectadas por el ministro de Primo de Rivera y muchas otras que emprendió con su grupo de colaboradores. Él es ministro de Obras Públicas. ¿Y a quién llama? Llama a Manuel Lorenzo Pardo. Le dicen que era, bueno, un hombre de la dictadura. Bueno, es un buen técnico y llama a Manuel Lorenzo Pardo. La eficacia de Indalecio Prieto y lo que da medida de su inteligencia es que, digamos, era un hombre que sabía trabajar en equipo. Esto parece una tontería, pero es de gran importancia porque, digamos, la capacidad de saber rodearse de inteligencias potentes, de saberlas escuchar, de hacerlas participar, multiplica el rendimiento, busca la viabilidad y agiliza extraordinariamente los resultados. Indalecio Prieto, cuando accede a la cartera de Obras Públicas, es consciente de dos situaciones. Primero, que la riqueza española ha de ser la agricultura y que hay que potenciarla. Por lo tanto, para él fue trascendental su política hidráulica. Indalecio Prieto se plantea algo que él calificará en su famoso discurso de Cuenca como la conquista interno de España. Indalecio Prieto tiene una visión razonable de la realidad española y la agricultura es lo más importante. Se trata de convertir la agricultura española en una agricultura productiva, seria, que pueda exportar. Es la fuente más importante de la riqueza española en aquel momento. Y por eso Prieto planea lo que se llama el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, asesorado por el ingeniero de camino Lorenzo Pardo. Y ese plan consiste en crear vastos regadíos para transformar una tierra paranera en tierra agrícola, en tierra fecundamente productiva. El peso fuerte de ese ministerio en relación con el agua es lo que era la antigua Dirección General de Obras Hidráulicas, las confederaciones, otro invento español maravilloso que todavía hoy día se sigue exportando. Es decir, la primera idea geográfica de administrar el Estado no basado en una división territorial administrativa sino en el agua misma. Ya rompían las fronteras regionales históricas. El Ebro, pues, estaba en Cataluña, la cuenca entera del Ebro. Estaba en Cataluña, ya estaba en Agog, ya estaba en La Rioja, ya estaba en Santander, etc. Y eso fue lo original. ¿Con qué se financiaba? Con toda la pública. ¿Y si usted qué ha pasado luego? El plan de riesgos del Valle de Guadiana, como le digo, se ha convertido en lo que todo el mundo comúnmente llama el plan Badajoz, a partir del pantano de Cijara. Pues, por ejemplo, todos los planes de regadío que se hacen después en la época del franquismo están conceptualmente concebidos ahí. Después tenga usted en cuenta que Prieto, en ese sentido, es el hombre que hace, que imagina a Prieto y sus colaboradores, por supuesto, los enlaces ferroviarios de Madrid a Barcelona y de Bilbao. Se dio cuenta de que existía un tremendo caos en las líneas férreas. Y él, con esa famosa frase que tanto le supuso las críticas de la oposición, ni un kilómetro más de línea férrea, él lo que quiso decir es hay que ordenar lo existente, hay que resolver el problema de falta de conexión, de falta de enlaces entre las compañías y resolver el problema más importante y es que a través de la ciudad de Madrid, Madrid no sea un impedimento para las comunicaciones nacionales. Hasta entonces eran concesiones privadas a diversas empresas que cada una tenía su estación término y en una misma ciudad como Madrid o Barcelona o Bilbao, las estaciones quedaban aisladas sin interconexión. Entonces él plantea la necesidad de interconectar un plan de enlaces de las estaciones para que no tuviera el viajero que ir con las maletas de un extremo a otro. Se llegaba a Madrid y había que recorrer de otra forma distinta a través de carros la ciudad para enlazar con otras nuevas vías y poder acceder, si se venía del norte, acceder al sur de España. Por lo tanto, no existía una interrelación entre las distintas vías férreas que llegaban a Madrid y seguía siendo el primer y mejor medio de transporte. Madrid demandaba, demandaba mercancías. Entonces la periferia quería, y no es por discernir entre centro y periferia, pero Madrid, como una de las ciudades más importantes y con mayor población, requería mercancías y el resto del territorio nacional quería llevar a Madrid las mercancías. Por lo tanto, es evidente que se demandara la creación de esas redes porque Madrid demandaba. Y después Prieto tenía también una concepción de otra obra importante, de hacer un gran Madrid como capital de la nación. Prieto era un patriota y había que tener una gran España con una gran capital que era Madrid. Y fue apoyándose un magnífico arquitecto secundino zoazo que trazó el eje del desarrollo de Madrid del sur al norte en la propagación de la castellana. A partir de su objetivo prioritario en su política desde el Ministerio de Obras Públicas que fue la creación del enlace de Madrid, del enlace de las vías férreas, el famoso enlace subterráneo que tuvo todo tipo de apodos, se lo denominó el tubo de la risa porque se recordaba una atracción de feria en cuanto a lo que significaba como elemento desnivelado en todo el desarrollo del eje norte-sur de Madrid, esa línea subterránea por el paseo de la castellana. La conexión de los dos sistemas norte y sur ferroviario lo hizo él a pico y pala y con dinamita, no había tuneladoras, ahora se mete una tuneladora y en seis meses hace un túnel de 12 kilómetros, pero entonces las cosas eran muy distintas. Era el túnel que iba a unir la estación de Atocha con la nueva estación que se programaba al norte de la ciudad. Ese era el plan subazo, construir la castellana hasta el final, hacer de la castellana el escaparate de Madrid, de la capital y dotar a la castellana de edificios propios de la capitalidad. Nuevos ministerios, un cursal de música, etc. Y que eso terminara en el norte, en el norte en una estación unida con los trenes que venían del sur. Evidentemente, por lo tanto, hay dos cosas. Una es las posibilidades y otra la voluntad. Yo creo que Indalecio Prieto era consciente de las limitadas posibilidades de un país todavía relativamente atrasado, pero la voluntad que había era de reorientar hacia aspectos que podían mover más la economía y beneficiar a más personas. Tanto el famoso túnel como los nuevos ministerios se terminan posteriormente a la guerra. Sí, se retoman las obras en los años 40, pero podemos decir que hasta los años 60 no se van a completar. Si Secundino Suazo hubiera tenido más posibilidades de llevar a cabo sus propuestas, seguramente el Madrid que tarda en hacerse décadas se habría sistematizado, se habría definido de una forma más racional mucho antes. Todos estos avances no hubieran sido posibles sin estos hombres y muchos otros científicos de aquellas generaciones. En un país tan dado a la retórica, al ensimismamiento, a la pereza intelectual y científica, al que inventen ellos, estos hombres, como todos aquellos que les seguirán, se merecen un serio homenaje de los españoles de hoy. Obras extraordinarias que son españoles, son gente que vive en Aragón, que vive en Castilla, que vive en Andalucía, que conoce muy bien el territorio y por consiguiente que saben con precisión lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Un gran ingeniero que opere en un territorio que no conoce puede fracasar estrepitosamente. Yo creo que esta gente tuvo una capacidad tremenda de trabajar, de analizar las necesidades. O sea, era gente que no pretendía en ningún momento protagonismo, sino que veía cuáles eran las exigencias de las ciudades, del territorio e intentaba de una forma pragmática resolverlas. Indalecio Prieto dejó de ser ministro de Obras Públicas en 1932. Sin embargo, aunque la República duraría aún varios años más, no sólo no hubo continuidad en los proyectos, sino que las circunstancias que siguieron llevaron a un desenlace inesperado y terrible. Las democracias estaban en baja y las dictaduras totalitarias estaban en alza y en medio de eso la República Española que quiere iniciar un proceso de cambio y de transformación y claro, se encuentra con hechos consumados contra los cuales nada puede hacer. Quizá se habían obviado elementos que estaban todavía muy potentes en la sociedad española como eran el caciquismo, la oligarquía, la presencia de una burguesía poco desarrollada intelectualmente, atada a viejos intereses de la oligarquía agraria y la República que quería implantar un proceso de industrialización en país se encontró con unas resistencias que no pudo acallar de ninguna manera. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. El país quedó destrozado por los casi tres años de desgaste bélico y los crueles acontecimientos de la posguerra. Muertes, encarcelamientos, campos de concentración, exilio, represión. Sin la guerra y sus consecuencias de haber continuado la República, sin la desaparición en el exilio de gran parte de nuestros intelectuales, científicos y técnicos de primer orden, ¿cuál hubiera sido el posible progreso de España? Para la guerra se cargó todos los proyectos que había. Un desastre. La guerra para nosotros fue un parón de 20 años. España si no hubiera habido esa guerra pues no se pueden hacer ucronias pero podríamos estar con una renta superior a la de Italia y muy próxima a la de Francia y mucho más avanzados pero fue un parón de 20 años. La guerra lo que hace es una destrucción de la poca y mala infraestructura que ya tenía España. Pero todavía yo creo que peor es la destrucción que se produce digamos la fragmentación que se produce en la sociedad en el campo de la ingeniería en la que digamos una gran parte o una parte significativa de técnicos de ingenieros de intelectuales de gente del pensamiento se ve obligado a un exilio posterior o muere en la guerra y digamos eso tiene unas consecuencias muy nocivas durante muchos años. Hay una cosa en la historia económica que es fundamental y que a veces se olvida y es que el producto interior español no se recupera el de 1935 el año anterior a la guerra hasta 1953 es decir el bache es espectacular. Los fascismos ganaron una gran batalla cuando las democracias europeas dictaminan la no intervención en España yo creo que eso indica una debilidad de las democracias que no tenía que haberse producido nunca en una situación normal. La guerra es un terrible paréntesis no solo un paréntesis porque incluso la posguerra va a ser también muy dura desde el punto de vista de recursos de escasez alimenticia y de escasez de producción pero sobre todo la guerra es la interrupción de todo un proceso. Hubo que esperar hasta los años 50 y 60 para que las realizaciones previstas en los años 20 y 30 se llevaran a cabo. El régimen de Franco organizó toda una campaña de propaganda a propósito de estas más que necesarias realizaciones para la modernización de España y su puesta a punto en el siglo XX. Entonces todo eso que Prieto planeó que no se pudo realizar porque vino la guerra fue después desarrollado por el régimen del general Franco en parte importante. Franco desde el punto de vista de la ética civil y de la opinión pública pues es un personaje impresentable pero hay que reconocer que hizo una red de pantanos que han sido importantes. Bajo la dictadura de Franco se creó un plan de estabilización económica que luego ha sido muy importante para el desarrollo industrial del país. Lo que sí hay que reconocer es que puso en marcha a partir de los pactos con Estados Unidos sobre todo que se empieza a recibir un apoyo financiero entrada en organismos internacionales utilización de los recursos del Banco Mundial de la banca internacional etcétera pues hay un proceso de recuperación de las obras públicas. Claro le llamaban Paco el Rana porque inauguraba un embalse cada mes. Bueno yo diría que en primer lugar es un efecto muy propagandístico muy vendible es decir es de las cosas más visibles los chistes que se hacían sobre las inauguraciones de los pantanos por Franco pero evidentemente es una visión más allá del chiste o de la visión política que tengamos sobre estos regímenes dictatoriales evidentemente contribuyen notablemente en un efecto que en economía llamaríamos de arrastre es decir promueven la construcción. La paz como construcción de la nueva España y para mostrar que efectivamente la paz ha sido el elemento del que surge esa nueva España cada 18 de julio se producen ya venía de antes pero se multiplican las inauguraciones se inauguran barriadas con nuevas viviendas se inauguran pantanos se inauguran carreteras se inauguran todo lo inaugurable se concentra el día de la rebelión el día del comienzo de la guerra civil la fiesta nacional 18 de julio que es la que va a traer la paz y entonces la eficacia de la paz se muestra en la expansión de las obras públicas y a partir de ahí pues sí hay una hay una impresionante expansión de obra pública no cabe duda pero en el franquismo las obras públicas relativas a los regadíos además de hacer diríamos labores de segundo y tercer orden como son canales redistribución de las aguas que ya estaban con grandes pantanos preparadas o se va a continuar una labor de grandes pantanos lo que se hace también es la construcción de pueblos de colonización la concentración parcelaria es decir obras complementarias de esos trabajos para permitir un desarrollo mejor de la vida en el mundo rural luego por ejemplo se puede matizar la concentración parcelaria pues quizás se hizo tarde y no toda la que había que haber hecho la colonización quizás los lotes que se daban a los campesinos eran pequeños para un futuro en que hubiera más mecanización más abonos etcétera entonces se quedan muy pequeñitos porque a lo mejor había que haber hecho una reforma agraria pues a la alemana con grandes explotaciones llevadas a cabo con un criterio empresarial con mayores inversiones es decir con un trabajo planificado colectivo que no con pequeños colonos aplicados es decir hay más una especie de anacronismo un querer hacer las cosas como siempre se había soñado pero ya era tarde en la época de Franco todavía digamos los recursos agrarios eran fundamentales para el país cuando muere Franco ya es la industria y los servicios quienes predominan lo que no se le puede negar a Franco es que haya hecho obras públicas evidentemente no es un benefactor de la patria en el sentido de que restaurara progresivamente las libertades no lo hizo por tanto quienes dicen el franquismo ha contribuido al desarrollo de España pues ha contribuido al desarrollo natural de España lo que no contribuyó sino retrasó enormemente aparte del aspecto represivo que tenía el franquismo que tuvo el franquismo retrasó enormemente el desarrollo económico que alcanzaron mucho ante los otros países liberados gracias al esfuerzo interior de una colectividad democrática y a la ayuda internacional de los Estados Unidos y eso también hay que decirlo en este periodo se inauguraron numerosos embalses y se completaron planes anteriores como el plan Badajoz y el trasvase Tajo Segura las ciudades se transformaron hacia arriba y hacia abajo con la proliferación de rascacielos pasos inferiores y superiores y aparcamientos subterráneos desaparecieron los tranvías y aparecieron las vías de circunvalación se nacionalizó el ferrocarril y se creó la red nacional de ferrocarriles españoles la Renfe sus trenes estrella eran el TAP y el TALGO que aunque hasta 1964 no podían dar marcha atrás ya en 1966 alcanzaban los 180 kilómetros hora las ventajas de los trenes modernos entre los cuales los TAP son ya populares por su comodidad precio reducido y rapidez algunas sorpresas aguardan al viajero que monta por primera vez en el TAP la más inmediata era de no poder bajar la ventanilla para prolongar los obligados a dioses no hija no, no es posible a las 2 menos cuarto de la tarde abandonamos los andenes de la plaza de almas de Sevilla camino de Madrid mientras el viajero hace uso de los servicios del restaurante es grato contemplar los pueblos blancos animando el campo andaluz después de la comida quitada la mesa portátil es el momento de arrellanarse en el asiento para disfrutar de una envidiable comodidad a las 11 de la noche de acuerdo con el horario fijado hace su entrada el TAP en la estación de Atocha de Madrid el planteamiento político que había hecho Franco ya era en 1975 era inviable no tenía ya había agotado todos sus recursos y no tenía ninguna posibilidad de continuar adelante hay que tener en cuenta que la democracia ha fortalecido al Estado no solo desde el punto de vista de la legitimación sino desde el punto de vista de los recursos el Estado español hoy cuenta con más del 40% del PIB que es una cantidad muy respetable durante el tiempo del franquismo no pasó del 22-23% en la época final del 25% del 2000 en la época del 20% del 20% del 2000 de la mitad de la mitad del 20% La llegada de la democracia hace cambiar, sobre todo en relación con las obras públicas, la idea de Estado. Es decir, que hay unos años en los que se hace muy poca obra pública realmente, es decir, que todos los medios y todo se centra en organizar el país de otra manera. Es decir, España tiene una estructura, la que tiene, muy centralizada, de pronto estamos hablando de una constitución, un Estado autonómico, y el gran esfuerzo social en esa época no se centra en las obras públicas en los primeros años, sino se centra en aspectos puramente políticos de organizar el Estado de una manera que sea estable, razonable, aceptada por todos. Y, por consiguiente, mi impresión es que hay una parálisis importante. Hay que planear las obras públicas con una mentalidad ya europea. Hay que aplicar tecnologías nuevas que han llegado, desde el AVE para el ferrocarril, lo que significa la aviación, que es una novedad radicalmente y total y absolutamente diferente. Lo que significó eso que se llaman las nuevas técnicas de información y comunicaciones, las TIC, que está cambiándolo todo y que exige tener un soporte físico, también en transportes y comunicaciones, radicalmente nuevo. Lo que significa que el avance de los hidrocarburos exige aumentar la red de autopistas y autovías en España de una manera considerable, que, por otra parte, también es absolutamente necesario darse cuenta que ha cambiado el tráfico marítimo. Aparecen los superpetroleros, aparecen los supercargueros, aparecen los puertos que tienen que distribuir, a veces por tierra, a veces por mar. Los enlaces eléctricos, por ejemplo, con Francia, y que son absolutamente necesarios para el equilibrio energético español. El panorama cambió radical y absolutamente del todo. Sin duda ninguna la entrada en Europa es fundamental en esto y en otros muchos asuntos. Es decir, la entrada en Europa ha supuesto que en los años anteriores España tuviera que acomodar su economía a los parámetros obligatorios. Y sobre todo, más que la entrada misma en Europa, los acuerdos de Maastricht posteriores, en los que la convergencia debe realizarse en aspectos como es la inflación, el paro, el nivel de balanza presupuestaria, la balanza exterior. Es decir, hay toda una serie de elementos, de rasgos, en los cuales no podemos movernos por arriba o por debajo, sobre todo por debajo de unos niveles comunitarios estándar. Entonces eso obliga a España a adecuar, quiera o no, una serie de parámetros, si no se queda afuera. Y entramos por los pelos, pero entramos. Sí, sin duda la entrada a la Unión Europea a España le ha beneficiado en este campo y en otros muchos extraordinariamente. Es decir, yo creo que por las circunstancias, pero también por la habilidad de los políticos de distintos colores que han negociado esas ayudas europeas y esa manera de financiar las obras públicas, España ha dado un avance extraordinario en las dos últimas décadas. Los grandes avances durante estas últimas décadas es, sin duda, uno de ellos, el más importante tal vez, es la construcción de una red de carreteras modernas, bien de peaje o no de peaje, de autovías y autopistas, que al final están completándose. Faltan, digamos, tramos no muy significativos, pero se han abordado, se han terminado los grandes accesos a Galicia, los dos tremendos accesos a Galicia, se están terminando las carreteras de la costa del Mediterráneo, la antigua vía romana, falta solamente una parte de la provincia de Granada, y la red fundamental de carreteras ha sido una de las grandes aportaciones de estas dos últimas décadas, financiada en parte con esos fondos europeos. El AVE es la mayoría de edad de la Renfe y eso, felizmente, es una obra de la democracia, una de las mejores obras públicas de la democracia. Era necesario tomar medidas radicales para eliminar esas áreas de funcionamiento del ferrocarril que no eran fundamentales para la economía nacional o que podían ser servidas por otros modos de transporte, y en cambio desarrollar aquellas otras que o fuesen rentables económicamente o fuesen claramente rentables desde el punto de vista social. De manera que el futuro sin duda ninguna es la alta velocidad, el ferrocarril tal y como hoy día lo concebimos está obsoleto y tiene muy poco futuro, digamos lo que digamos, y solamente además de la alta velocidad hay dos ferrocarriles de extraordinaria importancia para las grandes ciudades, que son los metropolitanos y las líneas de cercanías. Cuando hacemos grandes transportes, por ejemplo, resulta que los grandes transportes han hecho que el ferrocarril barato ya no exista, existe el ferrocarril caro, cómodo, tal, para ejecutivos, van llenos de ejecutivos, lo sabes, y la gente común tiene que ir en autobús, que le cuesta el doble de tiempo o todo el triple, pues en fin, más incómoda porque es mucho más barato. Sobre todo cuando ya salimos de las crisis económicas y ha habido recursos y dinero, ha dado lugar a una especulación, a movimientos especulativos de recalificación de terrenos. Hoy día, digamos, si miramos el saldo de las obras públicas en España, hemos de estar muy contentos por la cantidad de autopistas que tenemos, por los grandes puertos y aeropuertos y, digamos, podemos presentar partes de ciudades bien resueltas, etc. Pero los costes sociales que hay detrás de esto, es decir, esto está escondiendo una cantidad de desequilibrios y de miserias que si pudiéramos contabilizarlo todo, es decir, los costes sociales estos al lado de los resultados obtenidos, veríamos que la desproporción es increíble. La oportunidad de un paseo marítimo magnífico o de unas autopistas fantásticas es a costa de desatender el desarrollo regional de tantas zonas e incrementar cada vez más esta huida hacia adelante en la que estamos. Yo, en este sentido, soy bastante pesimista. Y el gran concepto de solidaridad, que es el gran concepto democrático, junto a la libertad en la solidaridad, se establece en función de evitar los costes sociales que serían absolutamente inasumibles. La vitalidad del pueblo español y el haber seguido las pautas marcadas por ciertos hombres como el conde de Guadalhorce e Indalecio Prieto y sus colaboradores han hecho posible este sueño de dejar que España sea el problema y no Europa, como dijo Manuel Azaña. Pero hagámonos la pregunta seriamente. ¿Cuál es el futuro en el terreno de las grandes obras públicas y en su modernización progresiva? ¿Cuál es el porvenir de España? ¿Es necesario un nuevo regeneracionismo español? No hemos aprendido mucho. Es decir, hemos aprendido a mejorar las técnicas constructivas, los medios de construcción, la racionalidad, la organización de las obras, pero en los aspectos sociológicos humanos tan importantes, porque la técnica es ciega y es ciega en todos los sentidos, es decir, no hemos aprendido tanto. España es el único país de la OCDE que para aumentar una unidad de Producto Interno Bruto necesita añadir unidad y pico de energía a su mecanismo. El resto de los países de la OCDE, todos, necesitan cero y pico unidad, cero dieciocho, cero cuarenta, cero... España es uno y pico, por lo tanto necesitamos mucha energía. Depender del exterior, más allá de un 50% es peligroso, y más de un 70% intolerable. Este año 2005 hemos pasado en España del 80% de dependencia energética exterior. Por lo tanto, el tema de la dependencia energética es muy serio. Pero habrá que buscar también energías alternativas, que duda cabe, pero que sean lo suficientemente limpias, no energías que contaminen más el ambiente. Es cierto también que hay que administrar mejor los recursos hídricos y que las tarifas del agua hay que estudiarlas para que el aprovechamiento sea verdaderamente a conciencia y no el derroche que todavía hay. El sol, la sequía, etcétera, el sol y la sequía son uno de los aportes fundamentales del desarrollo económico español como consecuencia del turismo, por ejemplo. Y eso nos viene muy bien. El aprovechamiento del agua dentro de aquellos planes de Lorenzo Pardo, ahora hay un aprovechamiento totalmente nuevo. Esa estupidez, y no rectifico nada, de los campos de golf no, por favor, el trigo. Pues no, los campos de golf son lo que le interesa a la economía española, no el trigo de regadío, que no sirve para almacenarlo y que no se vende en absoluto y que no se demanda ni al mercado interior ni al mercado exterior. Dios mío, qué disparates hay planteados ahí. Hoy en día todos sabemos que los regadíos ya no son buscados solo para cultivos especiales, son buscados fundamentalmente para urbanizaciones, agua de boca, más que el regadío me refiero al trasvase de aguas, y son buscados para campos de golf y para tantas otras cosas de ocio, que me parecen muy bien si el agua sobra. Los campos de golf están unidos al turismo, pero también están unidos a la especulación. Es decir, hay una especulación inmobiliaria muy importante en España. Dentro de poco no tendremos terrenos agrícolas que cultivar porque estará todo urbanizado. Tendremos muchos campos de golf, pero no tendremos agua, ni siquiera para muchos de los espacios urbanos que se están creando en determinadas comunidades. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con unos problemas importantes y además sin solución ya, irreversibles. No se puede seguir compactando y no es verdad que porque tengamos más suelo urbano el precio de la vivienda va a bajar. Los ayuntamientos han acostumbrado a vivir a partir de la recalificación de terrenos, viniera o no viniera, cuento, urbanizaciones salvajes, deterioro masivo de la costa y el precio que vamos a pagar por eso está todavía por ver. Habría que volver a una cierta austeridad, a una cierta sobriedad, a una ética en el buen hacer de todas estas obras, sobre todo si son públicas, es decir, con dinero público. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que vendrá una época nueva, mejor, que las nuevas tecnologías serán aprovechadas por la humanidad para adquirir un estado de justicia social, de igualdad, en todos los órdenes de la vida que mejorará la sociedad. ¿Por qué no miramos hacia el interior de la ciudad? ¿Por qué no buscamos las zonas que pueden ser susceptibles de intervención? ¿Por qué no sustituimos los espacios degradados, los barrios degradados? Por lo tanto, podemos mantener esa actividad constructiva sin compactar totalmente el territorio nacional, que lo único que estamos haciendo es dejando una herencia muy triste para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Pero también es verdad que esos chicos, los que son conscientes, tienen que luchar a veces con esas generaciones antiguas que todavía no se han dado cuenta que el mundo tiene que cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!